Imagínate recibir 16 dólares gratis una y otra y otra y otra y otra vez Y si exactamente eso te voy a enseñar en este video Vamos a ganar 16 dólares en automático sin hacer absolutamente nada Bueno al principio vamos a hacer solo una configuración Y una vez que tengamos esta configuración hecha Vamos a estar recibiendo dinero en automático Así que presta mucha atención que te voy a explicar de forma detallada este video Incluso este método es un nuevo método No lo he mencionado anteriormente en el canal Y vamos a ganar dinero en automático Así que bien lo primero que vas a buscar en Google es esto Que es minar criptomonedas Y si dices Jesús ¿Por qué voy a buscar esto? Bien es para que entiendas el concepto Cómo es que se generan los ingresos Ya que para este método vamos a minar criptomonedas Y las criptomonedas que minemos Los tú los puedes cambiar recuerda por dólares Por la moneda USDT que son dólares Bien como puedes ver acá dice mira La minería de criptomonedas es el proceso en el cual los mineros Utilizan la potencia informática hash Para procesar transacciones y obtener recompensas En este caso criptomonedas De hecho de otra forma es el proceso de agregar Nuevos registros de transacciones Como bloques a la cadena de bloques Bien como puedes simplemente Vamos a minar criptomonedas Vamos a utilizar la potencia de nuestro computador O nuestro celular Para que se minen estas criptomonedas Generar criptomonedas Y estas criptomonedas que una vez que tú las ganes Las puedes cambiar por dólares Así que presta mucha atención Que te voy a explicar de forma detallada Incluso quiero que veas esta parte de acá mira Tú puedes buscar en Google esto Monedas para minar Y te van a salir algunas recomendaciones Por ejemplo aquí te salen algunas Green, Ethereum, Zcash, Monero Entre otras más Bien ahora para el ejemplo de este video Voy a minar la criptomoneda de Monero Si vamos a minar Moneros Esto quiere decir que vamos a ganar Monero Si vamos a ganar esta criptomoneda de Monero Así que presta mucha atención Mira ahora mismo yo estoy aquí en CoinMarketCap Y mira por qué entro a CoinMarketCap Si dice Jesús por qué entras acá Bien para que puedas ver justamente aquí el puesto de las monedas Mira el puesto 1 está Bitcoin El puesto 2 está Ethereum Y aquí tú puedes ver los puestos Ahora bien te quiero mostrar por ejemplo la criptomoneda de Monero Que por ejemplo está aquí en el puesto 45 Si es uno de los puestos Bueno está en los principales Como puedes ver acá está En el puesto 45 Y vamos a minar esta criptomoneda de Monero Si vamos a minar esta criptomoneda Aquí puedes ver su información Incluso mira esta es la gráfica Por ejemplo mira Monero ha llegado a valer Mira justamente su gráfica ha llegado a valer mucho más Ahora mismo está acá Tú puedes ganar estos Moneros Y justamente no hacer nada Tenerlos simplemente ahí Y en un futuro cuando valga más Los cambiarías por más dólares O puedes simplemente ganar los Moneros Intercambiarlos por dólares Al precio que está ahora mismo Que es el que estás viendo en mi pantalla ¿No? Ya depende de ti como estés Pero recuerda que con este método Vamos a ganar la criptomoneda de Monero Si vamos a ganar esta criptomoneda Así que presta mucha atención Que es lo que te debes hacer Bien para esto vas a buscar en Google Así mira Vas a buscar Mimonero.com Simplemente buscas en Google Clic al primer enlace Le vas a dar clic a este primer enlace Y una vez que tú le des clic al primer enlace Vas a sacar acá Y ahora bien Antes de seguir Te invito a que le des clic Al botón de abajo Que dice suscribirte Y actives las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Que estoy subiendo todos los días Bien Ahora vamos a seguir Con este increíble método Y mira Quiero que veas esta parte acá Que es justo donde tú vas a caer Dice My Monero La forma más sencilla De utilizar la moneda digital Privada de la próxima generación Monero En el punto óptimo Entre seguridad Conveniencia Y funciones Bien Tú le vas a dar clic aquí En descargar Cuando a mí me sale Mac Porque ahora mismo yo estoy en Mac Simplemente te lo vas a descargar Ahora este paso es muy importante Y no vayas este paso Ya que justamente aquí lo que hacemos Es descargarnos una monedera Una billetera De Monero Si Para almacenar nuestros moneros Si tú no te descargas Esta aplicación No vas a poder almacenar Tu dinero que ganes O bueno Al menos usas otra wallet No puedes usar también otra wallet No te preocupes Pero bien Esta wallet es exclusiva Para justamente almacenar Tus moneros Para la criptomoneda de Monero Bien Simplemente te lo vas a descargar Y una vez que tú te lo tengas descargado Ya tienes donde colocar tus moneros Y ahora mismo vamos con el método Para que ganes estos moneros En automático Bien Para que tú ganes moneros En automático Lo vas a recibir De acuerdo aquí En esta billetera Justamente esta billetera Que es inteligente Recuerda La que ahora mismo te acaba de nombrar Y te acaba de decir Que te la descargan No esta billetera Mira aquí está Ahora mismo estoy en la página web Así es como luce su página principal Recuerda Bien Ahora una vez que tú ya la tengas descargada Listo Vamos con el método Para recibir nuestros moneros En automático Y para eso es este sitio web Que estás viendo ahora mismo acá Mira Donde estás viendo mi pantalla Como puedes ver aquí está Monero También este Ethereum Para este video Yo lo voy a hacer con Monero Pero recuerda Que tú también lo puedes hacer Con otras criptomonedas Y puedes minar Otras criptomonedas también Decirle a Jesús ¿Cómo has caído acá? ¿Cuál es el sitio web acá? Para justamente hacer el minado Bien El sitio web es este Simplemente vas a jugar en Google Así Nanopool.com Simplemente buscas Así como ves en mi pantalla Así en Google Le das clic a primera clase Y listo Vas a caer acá Y mira Ahora mismo yo estoy a punto De minar Monero Y si dices Jesús ¿Cómo has hecho? Para que te salga esta parte de acá Bien Recuerda Mira Vas a caer acá Simplemente acá Donde dice Por ejemplo Estamos en Monero Tienes la opción Que dice acá Mira Inicio rápido Ahí tú le vas a dar un clic O le puedes dar un clic acá Si en caso quieres minar Ethereum O Ethereum Classic ¿No? Ya depende de ti Bien En este caso yo le he dado clic acá En lo que es Monero Y una vez que tú le des un clic Ahí te va a aparecer esto Y listo Te dice aquí por ejemplo Cómo conectar Mira Primero Vas a descargar Minero aquí Simplemente te lo descargas Ejecutes Monero ¿No? Simplemente vas a dejar Que se configure Lo descargas Y lo pones a correr Lo ejecutas Una vez que tú le des clic aquí En comenzar minarea Va a comenzar la minería Y va a utilizar justamente Tu computador O tu celular Para ganar Monero Y si tú quieres ganar Más Monero Más criptomonedas Lo puedes hacer con otro dispositivo Y otro Y otro Y otro Y recuerda Mientras más dispositivos los hagas Más dinero vas a ganar Pero bien Eso no es todo Incluso ahora mismo Te voy a mostrar Cómo optimizar tus ganas Y ganar muchos más Monero ¿Sí? ¿Cómo vas a poder ganar más? Así que presta mucha atención Mira Ese sitio web incluso Es mucho mejor Que el primero Que te acabo de mostrar Ya que aquí vas a recibir Más Moneros Así que presta mucha atención Ese es el primero Que yo te recomendaría Que hagas la primera opción Y luego hagas el segundo Para ganar más ¿No? Pero como principal recomendación Es este Simplemente buscas En Google Mira XMRIG.com Y clica este primer enlace Y le das un clic Listo Recuerda Aquí vas a poder ganar Más dinero Y el dinero que van Es dependiendo Como sea tu computador O como sea tu celular ¿No? Pero el que ganas Ganas dinero gratis Por simplemente minar Bien Vas a sacar esta sección De acá Como puedes Aquí está XMRIG Aquí está Justamente para que mines ¿No? Bien Aquí vamos a minar La criptomoneda de Moneros Si vamos a minar Esta criptomoneda Como puedes En esa sección Aquí puedes ver Las potencias De acuerdo al procesador Que tú tienes Y si dices Jesús ¿Cómo has hecho para cargar acá? Bien Simplemente Bueno Estoy aquí en esta sección De la página Y le das clic En puntos de referencia Le das un clic ahí Y listo Vas a caer acá mismo Listo Como puedes Mira Aquí te sale Lo que son Bueno La potencia Que quede cada dispositivo Que tú vas a usar Recuerda El ingreso que tú tengas Va a depender De acuerdo a tu dispositivo Si tienes un buen dispositivo Un buen computador Un buen celular Puedes generar más ingresos No Eso va a depender Es relativo ¿No? Pero el que ganas Igualmente vas a ganar dinero gratis ¿No? Pero el dinero Recuerda Cuánto Va a depender Ahora bien Es muy importante Que también vayas A esta página De acá de Reddit Y si se acusó ¿Por qué huir acá a Reddit? Bien Porque aquí puedes buscar Una criptomoneda O un método en específico Y aquí la gente interactúa Preguntan Se responde Como puedes ver ahora mismo Yo acabo de dibujar esto Para que puedas ver Mira Una persona Por ejemplo Ha preguntado ¿Es XMRIG legítimo O una estafa? ¿No? Si te voy a picar Ahora mismo te estoy mostrando Como puedes ver aquí Las personas Se responden Mira acá está Es legítimo Lo tengo funcionando En más de una docena De máquinas Solo descargué La fuente oficial De Ginghook Windows O la marca Bueno Recuerda Tú lo puedes tener En Windows O Mac No en cualquiera De los dos Bien Por ejemplo Acá Mira otra persona Dice Siempre puede verificar La suma de verificación En la versión De XMine Que descargué ¿No? Como puedes ver Las personas comentan Tienen buenos comentarios Las personas interactúan Y dicen que este método Les está funcionando Así que es una muy buena opción ¿No? Antes de que tú ves Si YouTube es un método Para generar ingresos Una buena opción Es que vayas a cargar Y aquí pongas justamente Lo que Bueno La página web Y aquí va a ser Muchas personas comentando Diciendo Esto me funcionó No Esto es una estafa He hecho los métodos Pero no me ha pagado Este método Si ha funcionado Aquí justamente comenta Así que es una recomendación Que yo te doy ¿No? Para que puedas ver No solo con ese método Sino cualquier otro método Que tú desees Simplemente con lo que Se numere la página De aquí las personas Van a ver Vas a ver las respuestas De las personas ¿No? ¿Qué es lo que dice? Bien Como puedes ver En este caso Dice que XMR Justamente esta página Que te acabo de nombrar A las personas Les está pagando Y están ganando dinero gratis Dinero en automático Sin hacer absolutamente nada Y dice Jesús ¿Cómo hacer? ¿Cómo así sin hacer Absolutamente nada? Sí Recuerda Simplemente vamos a minar Mira ahora Voy a minimizar esta parte de acá Vamos a colocar X para que puedas ver bien Mira Como puedes ver ahora mismo Yo estoy aquí en esa sección Mira aquí recuerda En CryptoCompare Mira tú te vas aquí Simplemente te puedes tragar CryptoCompare Recuerda ese es el sitio Simplemente te vas ahí Recuerda mira Te lo voy a poner Para que lo puedas ver mejor así Listo Simplemente buscan así www.cryptocompare.com Una vez que tú vayas ahí Vas a ver ese sitio Y aquí tú puedes ver Justamente Cuanto dinero Tú puedes ganar Con la Bueno Con la minería ¿No? En este caso Estamos en la minería De Monero Y con ese método Tú vas a poder recibir ¿Cuánto? 16.17 dólares Por mes Ahora yo sé que dirás Jesús Es muy poco dinero Sí Pero recuerda que este método Es en automático Y sin hacer absolutamente nada Por simplemente Que tu computadora O tu celular Esté minando Y es el ingreso Que vas a recibir por mes Dice Jesús Yo quiero recibir más Quiero recibir por ejemplo 161 dólares Bien Multiplígalo por 10 Esto quiere decir Que hazlo en 10 dispositivos Haz este método En un celular Una computadora Una tableta Un computador Recuerda Mientras más dispositivos los hagas Más dinero puedes ganar Esto es 16 dólares Completamente gratis Por un dispositivo 32 dólares Por dos dispositivos Por tres dispositivos Ya serían Eh Tren Cuarenta Treinta Seis por tres Cuarenta y ocho Casi cincuenta dólares En tres dispositivos Recuerda Mientras más dispositivos Sabas este método Puedes ganar más dinero ¿No? Recuerda No es mucho Pero recuerda Que es en automático Sin hacer absolutamente nada Por simplemente Que tu computadora Esté minando Por minar No en automático No vas a hacer nada complicado Simplemente recuerda Voy a hacer CryptoComper Justamente para ver Cuanto ganarías ¿No? Por cada criptomoneda Que vayas minando Ahora recuerda Para esto simplemente Te lo vas a descargar Recuerda Mira acá está XMRIC Simplemente te lo vas a descargar Una vez que lo descargas Lo mantienes ejecutando Y mientras se ejecute Se va a minar la criptomoneda En tu computador En tu celular En tu tableta Y tu vas a recibir dinero En automático ¿No? Recuerda que a muchas personas Les está gustando Que lo puedes comprobar Justamente acá en Reddit Justamente en la página Que te mostré Para saber si es confiable O una estafa Cualquier método ¿No? Pero como puedes Este método es legítimo Y vas a estar ganando dinero Por simplemente descargarte Esta Bueno Esta herramienta Que te estoy mostrando Te la descargas Y vas a recibir 16 dólares En automático De una forma Muy muy sencilla Justamente acá está ¿No? 16 dólares De manera automática Y bien Hasta acá fue este video Si te gustó Te invito a que visites Mi blog Este es AvellanedasJasusBlog.com Y si dices Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción De este video Y bien Hasta acá fue este video De YouTube Y nos estamos viendo En el siguiente